Música Negociante Sira y a Mercado Taibesi preocupa con la parte del público y a Mercado Refere Tamba B, la hija no hay algo es, más que no hay, negociante Sira continúa a Franza San y a Arre Refere Música A Franza San la donde se siente seguro, tamba es más fuerte Ha tamba preocupa con la parte del Departamento de Gestión de Mercado, Gaspar da Silva, antes de haber pedido a la BTLEP en el municipio de Dili, más que se da la respuesta Música Durante Negociante Sira, Obrigado, Uzafali, Comunidades Sira, Nebejelabesic, Mercado, Niharisfate, Maibé, Tenkiselo, Dolar, Ida, Tó, Dolar, Rua Madalena da Cruz, Zofiel da Costa, Siemen Música 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 Música